amigos aquí estamos con los ventiladores de techo como tanto lo esperaban estamos con todos estos ventiladores y aquí están estos ventiladores este es el hunter astoria este es uno industrial el de mi habitación de marca brisa el este blanco hunter este otro hunter igual me parece bueno aquí está este hunter muy bonito sobre que tiene mi tía parecido en eeuu este es el hunter este no sé cuál es pero me parece el hunter grumble si me recuerda mucho el de mi comedor están todos los ventiladores aquí están el hunter astoria y aquí están lámparas muy bonitas esta es la que tengo en mi casa canal en un anterior vídeo este es igual a la mía sólo que con cinco lámparas y aquí están las cajas de los ventiladores este es brisa de mi habitación que recuerdo que le había quebrado las aspas aquí está el hunter astoria hunter astoria estos hunters dice que es clásicos y clásicos y aquí me recuerden a hunter grumble así que si les ha gustado este vídeo del like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo